¿Cómo hemos hecho un perro realista con impresión 3D? El primer paso fue moderar lo que lo tenéis en el perfil La impresión 3D de filamento deja unas líneas, por lo tanto hay que lijar Una vez procesado, a pintar Preparo el aerógrafo con los colores base Y me pongo a pintar la base para la redundancia del perro Lo que quería era darle como un aspecto de piedra Y con cola blanca le pongo el césped artificial Y pinto la chapita de color metalizado Y esta es sin duda mi parte favorita, que es pintar al perro Primero pinto las manchas para hacerme una idea Y empieza lo divertido, que es pintar pelo a pelo Como veis voy dando como capitas de pelo Para que cada vez vaya quedando más realista Le hago los pelitos claritos del morro Y le pinto primero los ojos de negro Y luego ya le voy dando toquecitos de otros colores Pinto la correa, le doy un toque de brillo a los ojos Pegamos a Chas en la base Y le agregamos el toque especial que es su chapita movible Y este es el resultado Déjanos en comentarios que te parece esta monada Y no olvides seguirnos para no perderte ningún proyecto como este